¡Suscríbete! En California hay Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los mueros Traigo cerquita la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es la obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear pues no le entres Me la navego en la sierra Modita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan más La cruzan pa'l extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien copera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siembra es lo fino Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe tenemos problemas El jefe dice haga frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor aquí está la carga Dijeron los colombianos Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete En Guatemala señores Cobraron la recompensa Allá agarraron al Chapo Las leyes guatemaltecas Un traficante famoso Que todo el mundo comenta De la noche a la mañana El Chapo se hizo famoso Encabezaba una banda De gatilleros mafiosos Con un apoyo muy grande Del güero palma Su socio El Chapo tenía conectas Con los narcos colombianos Y traficaba la droga De Sudamérica en grano Al norte del continente Donde tenían el mercado Enormes importaciones Enormes importaciones Detectaron de heroína Que venía desde Tailandia Lista pa' distribuirla En los países de Europa Y de América Latina No soy ningún traficante Decía el Chapo Guzmán Menos jefe de una banda Ni armas me gusta portar Yo soy un agricultor Siembro maíz en Culiacán No conozco a Miguel Félix No más a los Arellanos Pero eso no es un motivo Pa' que me hayan arrestado Mis aviones y mis ranchos Con maíz los he comprado El Chapo con su poder A grandes jefes compró Por eso en todo el país La ley nunca lo encontró Su gente sigue operando Así lo ordena el Señor Cuando me mueran no quiero Llevarme un puño de tierra Yo quiero un puño de polvo Y una caja de botellas Pero que sean de bujanas Y el polvito que sea reina Cuando estén el más allá Procuraré a mis amigos Para invitarles a todos Un agradable suspiro Y haremos una pachanga Pa' que nos cante Chalito Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Con tambora o con norteño No importa, no soy chiquión Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón No hay que temerle a la muerte Es algo muy natural Nacimos para morir Y también para matar O no me digan que ustedes No han matado a un animal Amigos digan salud Por las mujeres hermosas Al cabo con el bujanas La cruda no es peligrosa Y además es efectivo Pa' lo amargo de la boca Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Y echenme el puño de polvo Los que vayan al panteón Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón Música 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 Era muy pobre allá en Tierra Blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día le fiaron droga Y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia Y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes lo respetaban Porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas Se los pagaban justo a la fecha El que obra mal se le pude el alma Siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses Y salió absuelto como le hicieron Los licenciados arreglan todo Se hacen milagros con el dinero Se fue a la unión americana Pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes En que trabajas le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino Nos sentenciaron a muchos años Pero muy poco les aguantó Aunque la cárcel es pa' los hombres Afuera vives mucho mejor Los de la DEA aún no comprenden Cómo es posible que se jugó Se trasladó a Culiacán Porque la DEA lo procuraba Se hizo gallero profesional Y en los palenques mucho apostaba Un día en su casa lo acribillaron Policías falsos de mata y paga Adiós amigo, Chapo Guzmán Ahí voy compadre Emilio Quintero Me asesinaron, no sé por qué Y ni tampoco sé quiénes fueron El que obra mal se le pude el alma Fue lo que dijo el compa borrego Estado de Nayarit Tú que me viste nacer Hoy me encuentro en California Mi negocio han de saber De dólares gano pacas Y trabajo un día del mes Mi nombre ya lo conocen Aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes Mi escuadra es mi compañera Nunca se me acaba el parque Siempre traigo una tarrega El sueño me tiene miedo Me amanezco y no me da El vino no me emborracha Mis compas están igual Será porque pellizcamos Todos el mismo animal Y un saludo pa' mi copa Gocé Y toda su gente Y arriba Mayarito Oigan En los salones de baile Siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres Tomando puro coñac Que traigan otra de Remi Pa' bajar el animal En mi troca nuevecita Yo me paseo muy tranquilo Y la mujer que me gusta Siempre la traigo conmigo Además dos o tres compas Listos para cualquier ruido No soy grande de tamaño Pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo Si lo quieren comprobar Ay traigo un cuerno de chivo Con ansias de disparar Con el sombrero de ledo Y en una gran camioneta Siempre lo miran llegar A los lugares de fiesta Él es nacido en Chihuahua Gente que se le respeta Lo buscan en todos lados Y él nunca ha estado escondido Su nombre me lo reservo Ya sabrán por qué motivo Le dicen el jefe X Gente con cuernos de chivo Se le calienta la sangre Cuando alguien le juega chueco Da la orden de inmediato Que le corten el pescuezo No me gustan los traidores Y quiero que entiendan eso No sufre por las mujeres La que le gusta se lleva No más retumba la banda Es que ya trae otra nueva Anden con mucho cuidado Todas las muchachas bellas El tiempo es muy buen amigo Sabiéndolo aprovechar Yo mismo lo comprobé Mi vida cambié total Sé que ando contra la ley Pero para mí es normal Pero para mí es normal Allá en Chihuahua nací Me siento muy orgulloso Hoy me encuentro por aquí Por cuestiones de negocio Haciendo pacas de a mil En compañía de mis socios En compañía de mis socios De hierba mala Yo cruzo pa'l otro lado A gente indocumentada Mejor dicho Soy follero De Reynosa hasta Tijuana Hay formas muy efectivas Para cruzar ilegales Si no tienen pasaporte Yo tengo para prestarles No más que tiene su precio Según nacionalidades Los gringos tienen poder Pero no para nosotros Los pollos que les pasamos No piensen que son muy pocos Aunque han puesto mil barreras Nos han pelado los ojos El negocio de nosotros También es contra la ley Aquí hay dinero pa' todos No más déjenos hacer Nunca cuenten los pollitos Días antes de nacer Se ha llegado a la frontera Y quieres cruzar la línea Discretamente pregunta ¿Quién sabe burlar la migra? Déjame tu dirección Voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo en lo mismo Y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo Trabajo no ha de faltarme Si está el consulado en casa ¿De qué voy a preocuparme? Desde el estado de Puebla Nos mandaron un regalo Dijo Ana se lo agradece Y yo le brindo mi mano Él es Reinaldo Rodríguez Su corona la ha cuidado Como decía José Alfredo Así mismo dice él El mundo da muchas vueltas Y yo doy vueltas con él He tropezado en la vida Pero sigo siendo el rey El ser grande no es ser alto Ni tampoco un influyente La vida te da de todo Si eres hombre inteligente Arriba Coatzingo Puebla Y arriba toda mi gente Y Juana manda un mensaje Hasta el estado de Puebla Que para toda su gente Las puertas están abiertas Que gente como Reinaldo No se encuentran a la vuelta Ya con esta me despido Un saludo a mis paisanos Y a mi querida Tijuana Que siempre me dio la mano Que me canten los tucanes El espinazo del diablo Ya se acabó la tormenta La gente ya anda en la calle El estado es de nosotros Dijeron profesionales La banda de la suburbia Es quien se avienta a los gales Ya que me hicieron famoso Quieren acabar conmigo Ahora se aguantan culebras Dijo el jefe de la tribu Ustedes tienen la culpa Que use mis cuernos de chivo Antes me andaban buscando Ahora yo soy quien los busca Ya tengo gente otra vez Y matar no los asusta Los golpes me han hecho duro Que me respeten, me gustan La banda de la suburbia Recorre todo el estado Vigilando quien se va Y también quien ha llegado Por sus grandes decomisos El jefe los ha premiado A la unión americana La droga entra fácilmente Es el país de confianza Allá seguro se vende Se corre mucho peligro Pero no hay crisis pariente Si miran una suburbana Del año y vidrio Del año y vidrios ahumados Tengan cuidado Es la gente Que anda cuidando el mercado Cualquier problema Dispara Dice una voz por el radio Santiago Los caballeros Está bien reconocido Como el rancho de valientes Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar A Manuel Caro Carrillo Lo invitaron a una cena Para un asunto arreglar Manuel con gusto aceptó Lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba Que lo querían matar La trampa estaba tendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa Restaurante, El Malecón Les cayeron varios hombres Matándolos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael Caro Carrillo También el blanco Fonseca Que era su más fiel amigo Roberto Fonseca Y Rive También quedó ahí abatido Manuel Caro Carrillo Era hombre muy resecado Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaba con la izquierda La otra se la balasearon Manuel jalaba la banda Por todito puliacán Le gustaban los caballos Pero las mujeres más No le importaba el dinero Tenía pa' eso y pa' más El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Gil se estrelló en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuel a balazos Cobardes van a pagarlo Se miran cuernos de chivo Por todititas las calles Los usan los traficantes Judiciales y federales Frontera roja le llaman Por tanta sangre que corre La ley combate las drogas Y la mafia se interpone Por eso es que hay tantas muertes En esa frontera roja De todos es trampolín Para cruzar hierba y coca La mafia tira a matar Su territorio es prohibido No se metan al corral Porque los cuernan los chivos Dicen que la mafia muere Yo mejor toco madera Sé que no es un buen camino La pobreza no es muy buena La mafia tiene poder Dijo la televisión Como es que la judicial Escolté al pez mayor Por eso la federal Pelea con la del estado Pero se dice por ahí Que unas gentes Los mandaron La mafia no tiene fin La ley con ellos cooperan Para encerrar a los grandes Esa es la mejor manera Se oyeron unas descargas De puros cuernos de chivo La gente salió corriendo La gente salió corriendo A ver que había sucedido Dos hombres estaban muertos Y corrían los asesinos Enriqueurías Enriqueurías el Quiquín Así todos le decían En compañía del Moroco A tiros los abatían A unos pasos de su casa Cuando en su troca salía ¿Por qué mataron al Quiquín? Todos hemos preguntado No tenía cuentas con nadie Era hombre muy apreciado Tal vez sería por envidia De los dueños del mercado Nació en mero Culiacán Pero vivía en Tijuana Luego le dio por cruzar A la Unión Americana Como todos inaluenses Ya sabrán En lo que andaba Muy alto Logro subir Porque era un hombre derecho Se necesita valor Para meterse a la gruesa Los Ángeles, California Los Ángeles, California Es especial para eso Cuando regreso a Tijuana La muerte ya lo seguía Pero él no se imaginaba Por eso ni arma traía Si lo hubiera sospechado Muertos otros estaría Tus primos y tus hermanos Hijos, esposa y familia Toditos te recordamos Tus amigos ni se digan Ni los tucanes te cantan Tu canción cuida tu vida Música 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 Una trocona del año Se pasea por el estado Se pasea por el estado Carga los vidrios oscuros Y la maneja un pesado El Chaca de Michoacán Así le han denominado Música 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 La pobreza lo llevó A escoger ese camino Música Con su valor el cambio Música Su miserable destino Primero era el ahijado Y ahora él es el padrino Y ahora él es el padrino Música Música Su profesión ya la saben Por su personalidad Música Se le ve la zanca al pollo Y este palenque ni hablar El que le busca la encuentra Y no le vuelve a buscar Música No voy a decir su nombre Porque se nos anda armando Música Pero él es de Michoacán La tierra que quiere tanto Porque la mejor cosecha Y allá se la están mandando Música A los Estados Unidos La cruzan por toneladas Música Compran en varios estados Y en la frontera la claman Por eso en muchas ciudades Como huele a marihuana Música Se pasea por donde quiera Música Disfrutando su dinero Música Con amigos y mujeres Música Se amanece días enteros Yo no se a que se refieren Preguntan donde esta el güero Música Que bonito es Michoacán Sus torres como han crecido Música Esa es mi tierra natal Música Muy orgulloso lo digo Música Cuídenme mucho la sierra Porque de ahí hemos vivido Música 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 Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Música Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Música Yo me paseo por Tijuana En Michoacán En Michoacán En Michoacán Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Música Música Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Música Quiero mandar un saludo A toditos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es mal bravo Les canta en su gallinero Música Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliacán Valle de puros valientes Valle de puros valientes Valle de puros valientes